Hoy vamos a preparar una tarta tres leches que ya sabéis que es una de esas recetas tradicionales que no pueden faltar que está buenísima y para que veáis que rica está por dentro vamos a cortarla Además es una de esas recetas que se pueden preparar con antelación y que son el postre perfecto, para golosos, para golosos, que es dulcecilla Ya veis como sale el cuchillo, súper empapado y es que tenemos un bizcocho súper jugoso, súper almibarado Bueno y ya veis como está el bizcocho de jugoso, como sale ahí todo ese almíbar que le vamos a meter, está de muerte Y nada, a vuestra salud, me voy a tomar un torricio Buenísimo, empezamos Para preparar nuestra tarta tres leches lo primero que vamos a hacer va a ser el bizcocho Vamos a hacer un bizcocho genovés y para ello vamos a colocar nuestros huevos en la batidora junto con el azúcar blanco Y vamos a batir un montón, pero un montón, vamos a estar un buen rato, al menos unos 5 minutos Batiendo a velocidad alta, para que esto monte, necesitamos verdaderamente que coja mucho volumen y mucho cuerpo Podemos mientras tanto ir preparando nuestro molde, yo voy a usar un molde de 22 cm de diámetro Es un molde desmontable Y para evitar que después se salga el almíbar cuando lo vayamos a bañar, lo vamos a engrasar Os digo también que yo uso un molde especial que tiene silicona en el borde, os pongo el link en la casilla de información del vídeo Si no lo tenéis no pasa nada, luego os diré un truquillo extra por si tenéis miedo de que se pueda salir ese almíbar que vamos a añadir Lo que vamos a hacer va a ser engrasarlo bien Y súper obligatorio, vamos a poner un papel en la base, así nos será más fácil después desmoldarlo Una vez lo tenemos listo, vamos a esperar hasta que esto tenga cuerpo y seguimos Bueno, como veis Esto ha cambiado un montón Y ahora nuestros huevos tienen muchísimo cuerpo Y si os fijáis, un buen truco para saber si está listo Si cogemos las varillas de nuestra batidora Y echamos un poquito sobre lo que ya habíamos batido Como veis el dibujo no desaparece La masa se queda ahí, tal cual la echamos Así que tiene bastante cuerpo, está listo Por otro lado tengo por aquí la harina, le voy a incorporar la sal Y vamos a tamizar, vamos a añadirla en tres veces para que no sea más fácil de incorporar Y la vamos a incorporar con movimientos envolventes para evitar que todo este aire que hemos metido en nuestro bizcocho se baje Así que con una espátula, una lengua y con mucho cariño vamos a ir girando nuestro bol Hasta conseguir que se incorpore por completo Cuando se haya incorporado vamos a añadir otro poquito más de harina Es muy importante que lleguéis bien hasta el fondo del bol Porque si no normalmente toda la harina se nos queda ahí abajo del todo Y no la conseguimos incorporar Y después cuando lo estamos echando en el molde nos llevamos la sorpresa de que empieza a caer harina suelta Es muy importante aquí que no se licue la masa, ¿vale? Si veis que se queda líquida es que habéis batido demasiado fuerte o que no habíais batido suficiente los huevos, ¿vale? Es muy importante que nos quede bien firme todavía la masa Al final todo este aire que estamos metiendo es el que va a hacer subir el bizcocho Porque si os dais cuenta no hemos usado levadura ni bicarbonato Solo estamos usando el propio aire que incorporamos mediante el batido Esto lo tenemos listo Este es uno de esos bizcochos en los que no podemos abrir el horno ¿Vale? En todos aquellos bizcochos en los que hemos incorporado el aire Mediante montar los huevos, montar las claras, batir las yemas O en este caso que hemos montado todos los huevos completos Es en el tipo de bizcochos en el que no podemos abrir el horno Porque en el momento en el que abrimos el horno se bajaría ¿Vale? Así que tenemos que esperar Bueno, hasta que veáis que está doradito Y se ha cumplido como más o menos tres cuartas partes del tiempo Indicado por la receta Si pensáis que ya está, pues puede ser que vuestro horno está más fuerte O similar, pues podéis mirar Pero antes no os lo recomiendo, ¿vale? Porque se puede bajar Y seguimos Voy a dar unas últimas vueltas Para ver que no me he dejado harina por ningún lugar Ya os digo que la zona central suele ser donde más se acumula Pero creo que esto está Así que lo vamos a verter en el molde Y lo vamos a hornear Y cuando esté listo lo almibaramos Bueno, ya tenemos listo el bizcocho Lo acabo de sacar del horno Mirad que pintón tiene Y lo vamos a ir ya preparando Lo voy a pinchar por toda su superficie Con un palillo, con una brocheta Ahí a tope Que esto nos va a facilitar la labor No os preocupéis por los agujeritos Que luego esto queda para abajo, no se nota Entonces, esto que voy a hacer yo ahora Yo lo hago directamente en caliente Porque es cuando mejor absorbe el bizcocho También os digo que si vuestro molde Tenéis dudas de si se puede salir Lo que es el almibar por abajo ¿Vale? Si no cierra muy bien Ya sabéis, por ejemplo, si es desmontable Entonces, una de las cosas que podéis hacer Es esperar ya a que se enfríe Desmoldáis Y colocáis un film otra vez en medio ¿Vale? Colocaríamos un film forrando todo lo que es el molde Y pondríamos encima el bizcocho De esta forma luego no se va a salir Todo nuestro almibar cuando lo añadamos ¿Vale? Esto lo tenemos por aquí Y luego para preparar este almibar Con el que vamos a bañar el bizcocho de tres leches Pues vamos a colocar la leche evaporada Lo podéis hacer en una jarrita O en un biberón de salsas Vamos a añadir también la nata de montar Ya sé que parece muchísima cantidad Pero creedme que lo absorbe Y absorbería más Pero bueno, yo creo que en estas cantidades está bien Y vamos a añadir también la leche condensada Ya sabéis que esto es una receta tradicional Y como tal, pues bueno Hay muchísimas versiones Vais a encontrar versiones que se hacen con leche en polvo Y estoy segura que muchos de los que me estéis viendo Tendréis vuestra propia versión casera Así que me encantará si me dejáis en comentarios Vuestros trucos Para saber cómo lo hacéis Pero sí que es importante siempre usar un bizcocho Que tenga mucha capacidad de absorción Y el Genovese la tiene Por aquí Vamos a remover muy muy bien Para que se incorpore todo Especialmente la leche condensada Como veis es muy ligerito este bizcocho Es un postre totalmente light No Pero os diré que como postre De verdad es súper socorrido Y además como se puede dejar de un día para otro en la nevera Pues lo podéis hacer el día anterior Y además yo os diría Vamos, según mi opinión está mejor De hecho de un día para otro Porque digamos que la miga queda perfecta Bueno, cuando esto ya se ha incorporado todo Vamos a ir bañando nuestro bizcocho Usando un biberón de salsas O con la propia jarrita Hasta que lo vaya absorbiendo Sé que puede parecer imposible Pero como veis Se va absorbiendo Nada, simplemente es cuestión de tener paciencia Cuando veáis que va absorbiendo Todo lo que habíais añadido Pues añadimos un poquito más Perfecto también con los bordes Me gusta ayudarme también a veces por una cuchara Para los bordes Para no salirme tanto Pongo la cuchara un poquito de barrera Para que no se me salga Porque como veis es que absorbe esto y más ¿Qué es lo bueno también de esta receta? Pues que ahora que empiezan los calores Podéis dejar el bizcocho horneado Por la noche cuando hace más fresquito Y lo bañáis Y ya lo coméis al día siguiente O sea que es de verdad Que es una receta ahora perfecta ¿Qué vamos a hacer cuando ya ha absorbido Toda esta cantidad ingente de almíbar? Pues nos lo vamos a llevar a la nevera Lo vamos a tener un mínimo de unas 4 horas 6 horas o para el día siguiente ¿Vale? Pero sí que está muy bien que repose Lo vamos a cubrir con un film Para que no coja olores, etcétera Y nos lo llevamos a la nevera Pasado ese tiempo de refrigeración Ya podemos desmoldar nuestra tarta Con mucho cariño Así que la vamos a colocar sobre el plato Le vamos a dar la vuelta Y la vamos a sacar con mucho cuidado Como veis tiene pintón Vamos a retirar también con cuidado La parte superior Parece tan útil el papel Y ahora vamos a retirar también El papel que habíamos colocado Y el paso final va a ser decorarla un poquito Para ello tengo por aquí un poquito de nata de montar Bien fría La voy a colocar en el bol de mi batidora Y la voy a montar a punto de nieve Tengo también un poquito de azúcar glass Para edulcorarla un poquito Y con la manga pastelera le vamos a dar el toque final Una vez empiece a estar montada A mí siempre me gusta terminar la mano De esta forma controlo mucho mejor el punto Y por supuesto esta tarta también se puede decorar con merengue Hay gente que la ha decorado con merengue Para mi gusto ya es excesivamente dulce Pero por supuesto al final Aquí ya es un poco el gusto de cada persona Con nata montada queda muy muy rica O podéis presentarla así sin nada La verdad porque es que está buenísimo Es dulce Es bastante dulce Y le vamos a dar el toque final Con nuestra nata de montar Ya como más os guste Y la tendríamos lista Espero que os guste mucho Y la preparéis en casa Ya me contaréis Chau Chau